Su cultivo se remonta a los aztecas, para quienes su color rojo simbolizaba la sangre de los sacrificios que ofrendaban al sol para renovar sus fuerzas. Asimismo, diversas culturas prehispánicas la utilizaban para crear tintes para tejidos e incluso para usos medicinales relacionados con cólicos menstruales y en procesos inflamatorios. A diferencia de otras plantas, la Nochebuena tiene un ciclo largo de producción que puede llegar hasta los ocho meses, durante los cuales el productor debe darle cuidados especiales. De ahí que sea tan importante apoyar al comercio justo y local. Hoy en día su popularidad sigue vigente, pues productores de Xochimilco se reportan listos con alrededor de dos millones de plantas para abastecer la demanda de la ciudad y cuya venta se estima arrojará una derrama económica superior a los 150 millones de pesos. Encontramos de diferentes precios, según el tamaño, según la variedad, según la calidad también estamos buscando, porque no es lo mismo una Nochebuena de sol que una de sombra. No es lo mismo una Nochebuena que está garantizada, y tengo que decirlo porque nos toca a nosotros hoy promocionar lo que aquí se cultiva. Nunca va a ser lo mismo una Nochebuena que viene de otro estado, y ahí ya no pongo el nombre de estado, porque no es contra nadie, pero lo que venga de otros estados y se venda en Xochimilco o en la ciudad, no tiene la misma calidad y la garantía de durabilidad. ¿Qué quiere decir esto? que puede estar muy bonita, pero se nos va a bajar en muy poco tiempo por el clima. No está aclimatada, como dicen los productores. Toda esta Nochebuena que se produce aquí en Xochimilco, ya es una Nochebuena que en todos estos meses han pasado diferentes climas. Sí, de hecho sí estamos ya listos ya con la venta, ya la Nochebuena está en su mero punto, ya con el color que requieren las flores, las hojas, la consistencia. Estamos ya preparados, y de hecho ya tenemos varios puestos aquí en el mercado, la flor de Nochebuena. Bueno, hablando de variedades, tenemos las Prestige y la Subdividu. La que tenemos más de 20 es la Prestige, que es de color roja, que aunque tenemos blancas, marmoleadas, jaspiadas, pero la que busca más la gente es la tradicional, la de color rojo. Y en este mercado, obviamente, nuestros productores, nuestros floricultores, aquí la encuentran de todas medidas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 8, etcétera, hasta macetones, o que le llaman velas. Bueno, tenemos desde, varía, depende de la presentación, pero por decir una planta de Nochebuena de 5 pulgadas, pues tenemos desde 30 pesos hasta 45 pesos, dependiendo del tamaño y el número de flores. Y bueno, una vez que ya se la llevan nuestros clientes, o los que nos vienen a comprar para vender el menudeo en otros lugares, los cuidados es, primero, que tenga su agua cada tercer día, agua limpia, porque son plantas que de alguna manera se cuida esa parte, que el agua sea, que contenga ciertos elementos. Y la otra, que no esté al sol directo, tiene que ser en un ambiente así, que tenga una resolana o una sombra del 30%, o en el interior, con eso es suficiente. Bueno, somos un total de Campos 7 de esta asociación, somos 119 productores. Y la derrama en cantidad de plantas, pues estamos hablando, bueno, eso ya lo había dicho, pero si es una economía, estamos hablando como de, ya le gustan unos 40 o 50 millones, más o menos. Porque si tenemos en la zona lacustre, lo que es la zona chinampera, a la que me refiero, es una zona de invernaderos, y realmente si es, este, todos esos productos originarios de Xochimilco. ¿Una Nochebuena? Bueno, dependiendo el tamaño que quieran sacar, pero pues en términos medios, desde el mes de, por decir, de julio, se están cultivando las plantas de Nochebuena de 5 y de 6 pulgadas. Tiene que tener sombra, clima, ventilación, prácticamente, se le tiene que hacer un nylon, una película negra, para que tenga una oscuridad total, para que conforme se va acercando su venta, o la, siempre, le aceleremos el color de la flor, prácticamente. Entonces, ese es el cuidado que nosotros le tenemos, es prácticamente. Pero una vez que sale ya, para nuestros clientes, bueno, ya va el producto en, en buena presentación, ya nada más es su agua, y una sombra del 30%, eso es todo. Sí, bueno, pues les hacemos una cordial invitación a todos nuestros clientes, a todos los turistas, que nos visita aquí al Campo 7, que se encuentra ubicado en el Deportivo de Xochimilco. Aquí encontrará todo tipo de variedades de Nochebuenas, tamaños, a un precio, pues justo y de buen precio. Hoy le hemos pedido también aquí al médico Guerrero, que además de estar coordinando en los mercados de plantas de flores, junto con turismo, también vamos a tener una expo venta de Nochebuena, en la cual todos los productores, los mercados, van a estar invitados al centro de Xochimilco, porque en el lugar donde tuvimos la venta de cempasúchil, de flores, y de inciensos, y muchas cosas que se producen aquí, chilacayotes, calabazas, dulce cristalizado, tantas cosas. Ahora vamos a tener productos de Navidad, de temporada. Una Nochebuena, bueno, dependiendo del tamaño que quieran sacar, pero pues en términos medios, desde el mes de, por decir, de julio, se están cultivando las plantas de Nochebuena de 5 y de 6 pulgadas. Tiene que tener sombra, clima, ventilación, prácticamente, se le tiene que hacer un nylon, una película negra, para que tenga una oscuridad total, para que conforme se va acercando su venta, por la diciembre, le aceleremos el color de la flor, prácticamente. Entonces, ese es el cuidado que nosotros le tenemos, prácticamente. Pero una vez que sale ya para nuestros clientes, bueno, ya va el producto en buena presentación, ya nada más es su agua, y una sombra del 30%. Sí, bueno, pues les hacemos una cordial invitación a todos nuestros clientes, a todos los turistas, que nos visita aquí al Campo 7, que se encuentra ubicado en el Deportivo de Xochimilco. Aquí encontrará todo tipo de variedades de Nochebuenas, tamaños, a un precio justo y buen precio. ¡Suscríbete al canal!